Bueno, buenos días a todos. Hoy quería hablarles acerca del patrimonio como motor de desarrollo en el medio rural. Ya que no tenemos muchas oportunidades, tenemos que valorar lo que tenemos. Sobre todo lo primero es para qué podemos utilizar este patrimonio. Pues sobre todo básicamente porque tenemos un problema demográfico muy importante. Francisco Burillo lo ha llamado demotanasia, que significa el inexorable proceso en el que éxodo rural está haciendo que mueran nuestros pueblos. Si nos pavoneamos de que España tiene esa riqueza cultural, no podemos dejar que mueran estos pueblos con su riqueza a nivel patrimonial, cultural e histórica. ¿Qué es el patrimonio? Aquí ya tenemos el primer problema porque nadie lo sabe. El patrimonio es una cosa absolutamente difusa. O sea, podemos hablar etimológicamente, dicen que patrimonio viene de patrimonium, que significa lo heredado de nuestros padres. Eso es lo que hablamos a nivel etimológico. Pero a nivel de las leyes, que es lo que vale, ¿no? Esto. La ley 1685 de patrimonio histórico español nos dice que conforma el patrimonio histórico los objetos o bienes patrimoniales y muebles o muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Vamos, todo. Eso para empezar, ¿no? También, además, sumamos yacimientos arqueológicos, zonas y paisajes naturales que tengan interés o que sean valiosos. ¿Qué es ser valioso o qué es tener interés? Claro, igual lo que a mí me interesa, pues a ustedes no les interesa que sea un pimiento o viceversa. Entonces, aquí tenemos un debate importante. Podemos decir que el valor, pues es un valor económico, iconológico, identitario, gastronómico, testimonial. Un caso muy paradigmático fue en 2013, cuando en el Congreso de los Diputados hubo unas grandes goteras. Entonces, la empresa que contrataron selló gran parte de los agujeros de las balas del golpe de Estado de Tejero. Mucha gente, claro, se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Esto era un testimonio histórico. Para la empresa no lo era, ¿no? Era simplemente algo que molestaba. Con lo cual, el patrimonio es una cuestión muy interesante porque es un recurso prácticamente inagotable. Es simplemente lo relevante, positivo o negativo. En otros sitios, como por ejemplo en Polonia, han utilizado Goswitz, Birkenau, como un centro turístico del holocausto. Digamos una cosa negativa. Podemos ver los museos como algo positivo. Pero es decir, al final es lo relevante. Y lo relevante es prácticamente en todos los niveles. Eso es lo interesante. A nivel literario, a nivel gastronómico, es un recurso infinito. Eso es lo interesante. Sobre todo cuando nuestros pueblos, digamos, muchas veces solo tienen dos opciones. Sector primario o el sector de la maleta para marchar a la ciudad. Entonces, por eso es muy interesante. Por otra parte, yo saco otra segunda conclusión y es, si es un recurso infinito e inagotable, no podemos esperar que la Administración nos lo haga todo. Ya que la Administración tiene recursos finitos, tanto medios materiales como humanos. Por eso, nosotros tenemos aquí un lugar para utilizarlo o poner en valor, como se dice ahora, como vía de desarrollo local. Si no sabemos lo que es patrimonio, pues vaya por Dios, tampoco sabemos lo que es rural. O sea, que estamos apañados. Muchos autores han divagado acerca de qué es la ruralidad. Para que no nos entendamos en este debate, que tampoco viene a cuento, la cuestión de la ruralidad es básicamente lugares que tienen escasa densidad de población y que se dedica al sector primario primordialmente. ¿Qué pasa? Para darle una tercera vuelta de tuerca a todo este debate, resulta que ahora los límites campo-ciudad están absolutamente desdibujados por la presencia de Internet. Yo puedo tener un trabajo online desde Campinsábalos o desde El Pueblo, que sea menester. Tercero, si queremos que el patrimonio sea un motor de desarrollo, lógicamente me estoy refiriendo al turismo, que al fin y al cabo es la principal industria cultural, podríamos hablar del comercio, la artesanía, pero a nivel de turismo hay dos turismos rurales, que es el de relax, el de descanso, el de las familias, o bien un balneario, un spa. El Estado hace mucho ya que ha utilizado esta vía como revitalizador del patrimonio, están los paradores nacionales, están cadenas como Castilla Termal, en fin. También a nivel privado se ha hecho, luego lo veremos, pero por eso por una parte a nivel de descanso. Y por otro lado el turismo activo, ¿no? Pues kayak, rafting, utilizar el patrimonio natural. Claro, entre relax y naturaleza, ¿dónde queda la cultura? Pues la cultura tiene un puesto, un nicho de mercado muy potente. Fijaos, el 56% de los que estamos aquí, hacemos una excursión alguna vez al año, al menos una vez al año. El 25% de nosotros lo hacemos con motivación cultural. El 34% en Madrid. O sea que digamos que tenemos un potencial bastante importante. Lo interesante del patrimonio es que como es tan rico, marida, hablando de vinos y de gastronomía, perfectamente con otro tipo de patrimonios. Patrimonio deportivo, patrimonio natural, patrimonio de todo tipo. Aquí vemos imágenes de cómo horreos o cabazos, que eran elementos que no se utilizaban anteriormente o que habían quedado abandonados, pues se utilizan para pernoctar, por ejemplo. Lo interesante del patrimonio cultural, a diferencia del turismo de sol y playa, es que no es tan dependiente de la estacionalidad. Es decir, el turismo de sol y playa tiene que ser en verano necesariamente o ciertas épocas del año y sin embargo el turismo rural, el patrimonio cultural puede ser todo el año. Hay un turismo, por ejemplo, micológico, en una época del año, en otoño. Recientemente leí que tuvo hasta problemas la Granja de San Ildefonso el pasado invierno por toda la gente que acudía para ver la Granja de San Ildefonso nevada. Algo que parecía sorprendente. En fin, hablar de turismo patrimonial y sobre todo turismo arqueológico es hablar de turismo rural. Los yacimientos arqueológicos se encuentran en un 99% en lugares rurales. Tenemos que explotar esta baza. Y potenciar el patrimonio es potenciar el ámbito rural. Por una parte es una fuente de empleo, es evidente, se forman empresas, se forma comercio, podemos trabajar como guías turísticos. A nivel de turismo, por supuesto, hostelería es un puntal importantísimo. Pero ya no solo a nivel económico, sino también a nivel social. Es una fuente de identidad básica. Si no sabemos quiénes éramos, es difícil saber quiénes somos ahora y sobre todo tener autoestima. Es decir, la gente que tiene un elemento patrimonial en su pueblo que no es cuidado, no es mimado, es como que siente que no se le mima a sí mismo. Y en cambio, cuando se revaloriza esto y se lleva a los medios de comunicación, digamos, se da una mayor consideración a sí mismo. Su cultura se cuida, se mima y por lo tanto se cuida a sí mismo. La repercusión social y de medios de comunicación de estos elementos de patrimonio cultural también repercute las oportunidades, lógicamente. Si tenemos enfrente un yacimiento arqueológico que recibe 55.000 visitantes al año, es una fuente de oportunidades que no nos va a dar el campo o no nos va a dar otro tipo de industrias inexistentes en nuestro pueblo. En el caso del patrimonio arqueológico, que digamos yo derivo, se hacen muchas inversiones en infraestructura, pero luego no se invierte en mantenimiento. Y aquí es donde también podemos participar nosotros. Podemos crear productos para añadir atractivo y atraer turismo. O ejemplos de patrimonio histórico a nivel estatal, de grandes inversiones que han reconfigurado ciudades, es el caso, por ejemplo, del Guggenheim de Bilbao, que a través de limpiar la ría de Bilbao y crear este museo, pues ha reconfigurado la ciudad. Hoy en día es un atractivo turístico excepcional y además ha hecho que la gente de Bilbao se sienta orgullosa de su pasado. Otro caso puede ser el del Museo de Denver, podríamos hablar de muchos otros. Aquí viene la cuestión más complicada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Parece que esto es una cuestión de grandes inversiones, que el patrimonio solo pueden ser obras. Cuando hablamos de patrimonio, muchas veces, claro, nos estamos refiriendo al castillo, al monumento, pero como hemos visto, el patrimonio es una cosa absolutamente general y universal. En literatura podemos crear rutas turísticas, por ejemplo, podemos hacer catas de vino o degustaciones gastronómicas, siempre además conjugándolo con otro tipo de patrimonio. Lo interesante de desarrollar el potencial rural es que los entornos rurales tienen una serie de elementos que las urbes ambicionan, ansían y que buscan. ¿Cuáles son esos? Pues básicamente, por un lado, los paisajes, por supuesto. Tenemos unos paisajes que no tienen en los centros urbanos. Pero, por otro lado, tenemos escasa contaminación lumínica. Esto es genial. Podemos ver el cielo. Por otra parte, tenemos otro ritmo de vida. Hay una tranquilidad, hay una calidad de vida diferente. Y eso la gente de las ciudades lo aprecian cuando vienen a las zonas rurales. Y, por otro lado, tenemos productos de calidad. Con lo cual, ya tenemos todos los ingredientes para hacer atractivo la venida a entornos rurales. Algunas iniciativas o propuestas que han hecho gente a nivel particular, puede ser el caso de José María Peridis, que este señor, por su empeño y su dedicación, hizo que el Monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campó fuera rehabilitado y hoy en día se ha creado una fundación que da cientos de trabajos en Aguilar de Campó. O sea, que, digamos, ha sido por el tesón y por la ambición de una persona individual. Hay otros esfuerzos colectivos, como es el caso del Monasterio Ríoseco en Burgos, en el que se han propuesto reconstruir el monasterio sin financiación pública y lo están consiguiendo. Todo eso, básicamente, por la ayuda de todos los voluntarios. Y, por otra parte, hay una herramienta hoy en día muy potente que es el crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Tampoco sé mucho inglés, disculpadme, ¿no? Pero crowdfunding es, básicamente, la financiación de multitudes. Es decir, todo el mundo puede ser un micromecenas en un proyecto de la índole que sea. Hay proyectos de todo tipo, si os ponéis a indagar en las redes sociales. Por ejemplo, en este caso del patrimonio, se han hecho de restauraciones de tallas románicas, se han hecho de digitalizaciones de patrimonio documental, también, por supuesto, de excavaciones arqueológicas e investigación, con lo cual, hoy en día, está al alcance de cualquiera hacer una iniciativa en la cuestión del patrimonio. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros proponemos? Pues, por una parte, crear productos innovadores. No podemos pretender que la gente venga cientos de kilómetros si no ofrecemos un producto atractivo, original y diferente. Y, por supuesto, de calidad. Cada uno puede diseñar lo que considere, ¿no? Pero también apostamos por la organización de eventos de todo tipo, musicales, gastronómicos, literarios, que puedan llevarse a cabo. En este caso, nosotros hemos organizado un festival de las artes, siete artes, danza, poesía, escultura, performance, vídeo, en el que todos los artistas, digamos, realizaban sus actividades y todo el público podía ser partícipe de ese proceso creador. Por otro lado, un plan de multiusos, creo que es interesante. Debemos intentar desacralizar a ciertos lugares. Este sitio está ahí, no se puede tocar, no se puede mirar. Los sitios que no se usan, no tienen un mantenimiento y no se cuidan y acaban deteriorándose. Con lo cual, el uso previene la ruina. Lo dice la UNESCO, no lo digo yo, en su carta de Atenas de 1931. Podemos hacer actividades deportivas, por supuesto, exposiciones, tareas de divulgación, como por ejemplo la que estamos llevando hoy aquí. Y por otro aspecto interesante, como decía, era el de combinar recursos. En nuestro caso, en nuestra experiencia, con las ciudades romanas, lo que hacemos es un tour en el que combinamos la forma, digamos, la gastronomía romana a través de la recuperación del garum o de los vinos romanos con las técnicas que nos han hablado Columela o los autores grecolatinos, ese tipo de menús, con la visita guiada. Con lo cual, estamos uniendo lo lúdico con lo cultural, que creo que es importante. Por otro lado, nosotros no somos la administración, tenemos que mirar mucho nuestro propio bolsillo, desde luego, ¿no? Y en ese sentido, siempre hay que calcular las inversiones con cierto retorno, ¿no? Es decir, bueno, voy a amortizar una inversión que voy a hacer acerca del patrimonio en X tiempo. No podemos, digamos, actuar de forma libre sin una planificación o un plan de gestión. Eso es absolutamente fundamental. A nivel comercial, yo, por supuesto, estamos hablando de motor de desarrollo, yo sé que motor de desarrollo, patrimonio y marketing parece que no casan. Pues vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que esto sea así. Tenemos que hablar de merchandise, por supuesto, productos afines y los productos DOC. ¿Qué son los productos DOC? Los productos de nominación de origen. Nosotros en nuestros lugares de gestión lo que hacemos siempre es, por supuesto, muy chauvinistamente vender productos de Guadalajara y de Cuenca, ¿no? Pues los productos, digamos, estrella. Y, además, así se fomenta el comercio local y la artesanía. Con lo cual, creo que al final salimos ganando todos en este circuito. Por otra parte, creo que la inversión en I+, D+, I, investigación, desarrollo e innovación, es absolutamente primordial. En nuestro caso, hemos apostado con las nuevas tecnologías con la creación de una exposición que es de las Brujas de la Alcarria. Tras un proceso de investigación que hicimos en el Archivo Histórico de Cuenca, encontramos una serie de casos que ilustraban, digamos, este tipo de procesos y nos pareció interesante. Un producto atractivo para el turismo, un producto absolutamente diferente y, además, riguroso históricamente. Creo que tenía todos los ingredientes para ser un producto de calidad. Y, además, quisimos dar un paso más allá. ¿Y cómo lo hicimos? A través de estas nuevas tecnologías, hablamos con la empresa Smart Source y Luis González para que nos hicieran vídeos 360 en simuladores. Podemos tener un simulador de vuelo en escoba, un simulador del cepo, os garantizo que no es nada cómodo, y, por último, de la quema en la hoguera, con, además, el más difícil todavía, como dicen en el circo, con una diadema Mindwave que mide la capacidad cerebral. Con lo cual, si uno es capaz de concentrarse, que es difícil dándote el calor y aquí en la hoguera, si es capaz de concentrarse uno, es posible que pueda apagar las llamas. Y entonces se salva y entonces sale de ese vídeo. Una experiencia, la verdad, única que no conozco otro ejemplo, desde aquí se lo agradezco a Luis González, y que hizo, digamos, más interesante o más atractivo la visita a este bien patrimonial. Para mí, un referente y un ejemplo tremendo es la Cueva del Hierro, en la Serranía Conquense, un lugar, pues iba a decir la expresión, está feo decirlo, ¿no?, por donde Cristo perdió la zapatilla, muy difícil de acceso, y la cuestión es que este señor ha conseguido, a través de la introducción de nuevas tecnologías, que tengan 23.000 visitantes al año. Es una barbaridad en estos círculos que nos estamos moviendo. ¿Cómo lo ha hecho? A través de una aplicación de geolocalización, lo que hace es que toda la gente que quiera hacer espeleología vaya a esta cueva o mina del hierro y esté constantemente conectada y geolocalizada. Con lo cual, ellos hacen su labor de espeleología absolutamente seguro. Para terminar, me gustaría decir una frase, por supuesto no es mía, es de un autor que sabe de estas cosas bien, un escritor gallego, que dice que la ciudad cree que fuera de ella no hay más que paisaje, patatas y leche. Ignoran que también existe una cultura noble, antiquísima e insobornable. Muchas gracias. Aplausos Aplausos 역 Aplausos 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 Gracias.